¡Hey! ¡Miren donde acabo de llegar! ¡Sí! ¡Es un carro de policía! Y hoy vamos a aprender sobre carros de policía. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren lo que es! ¡Un carro de policía! ¿Quieres ver las partes del carro de policía conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Miren la barra de luces! Está la luz roja y la luz azul está por allá. Y hablando de luces... ¡Wow! ¡Miren el reflector! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es tan brillante! ¡Wow! ¡ YEAH! ¡Woo! Y en el frente tenemos... ¡El parachoques! ¡Este se utiliza para empujar los vehículos a los lados de la vía si se descomponen! Y aquí abajo, este es un parlante. ¡Escuchen! ¡Despejen la vía! ¡Sí! ¡Fue increíble! ¡Woo! ¿Y uno de mis favoritos? ¡El motor! De aquí viene todo el poder del vehículo. ¡Woo! ¡El aceite! ¿Lo chequearías conmigo? ¡Por las alergias! ¡Ok! ¡Woo! ¡Miren! ¡Sí! ¡El aceite se ve bien! Devolvamos el medidor a su lugar. Y... Cerremos el motor. ¡Y vayamos atrás! ¡Miren aquí abajo! ¡Las ruedas y las llantas! ¡Oh! ¡Y miren aquí! ¡Dos palabras! La primera es Olimpia. O-L-I-M-P-I-A. ¡Oh! ¡Y la segunda es Police! ¡P-O-L-I-C-E! ¡Olimpia Police! ¡En inglés! ¡Y aquí atrás! ¡El maletero! ¡Hay cosas impresionantes aquí! ¡Woo! ¡Bengalas! ¡Uuuh! ¡Un detector de velocidad! ¡Y... ¡Unos conos! ¡Una cinta de precaución! ¡Les mostraré el resto luego! ¡Pues por ahora! ¡Es hora de bailar! ¡Y... ¡We Dust! ¡Uuuh! ¿Quieres ver el interior del carro de policía conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora estamos dentro del vehículo! ¡Miren esto! ¡Miren el switch! ¿Lo ven? Lo moveré totalmente a la derecha. ¡Y esas son las luces! ¡Miren! ¡Wow! ¡Son tan brillantes! Ok, las apagaré ahora. Ok, las apago. ¡Ah! ¡Y miren esto! ¿Ven? Lo acabo de encender. ¡Es el reflector! ¿Lo ves? ¡Wow! ¡Wow! Ok. Lo apagamos. ¿Y qué más tenemos aquí? ¡Wow! ¡Wow! ¡El volante! ¡Wow! ¡Y... ¡Mmm! ¡El parlante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te veo! ¡Es Flippy! ¡Qué divertido! ¡Y... ¡Oh! ¡Hablando de ruido y sonido! ¡Miren esto! ¡Esto aquí! ¡Este botón! ¡Este botón! ¡Oigan! ¡Sí! ¡Es la sirena! ¡Uh! ¡Y la computadora! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Es tan divertido! ¡Es Flippy! ¡Y la canción carro de policía! ¡Ok! ¡Y... ¡Tengo más cosas divertidas que mostrarte! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Cierro la puerta! ¡Vamos! ¡Este es el bolso de patrullaje! ¡Hay tantos artefactos interesantes aquí adentro! ¡Wow! ¡Como binoculares! ¡Wow! ¡Puedo ver tan lejos! ¡Wow! ¡Hey! ¡Ok! ¡Los ponemos aquí! ¡Woo! ¡Un peluche rinoceronte! ¡Woo! 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 ¡Una cámara! ¡Chuchuchuchuchuchu! ¡Chuchuchuchu! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Umm! ¡Woo! ¡Linterna! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chuchuchuchu! ¡Para ver en la oscuridad! ¡Wow! ¡Kit de primeros auxilios! ¡Woo! ¿Y? ¡Esposas! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¡Me gustan las esposas! ¡Ok! ¡Vamos a probarlas! ¿Me las pongo? ¡Wow! ¡Cuando tienes las esposas no te las puedes quitar! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Por suerte! ¡Uuuu! ¡Yo tengo la llave de las esposas! ¡Ponemos aquí! ¡Giramos un poco! ¡Me las puedo quitar! ¡Como magia! ¡Las ponemos de vuelta! ¡Uuuu! Por último pero muy importante ¡Todo oficial de policía debe tener un par de lentes de sol! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Soy un oficial de policía! ¡Ja, ja, ja! ¡Allí! ¡Vean esto! ¡Aquí colocan a los sospechosos! ¡Wow! ¡La puerta ni siquiera tiene una manilla! ¡Y los asientos son plásticos! ¡Y muy incómodos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡No me gusta estar aquí atrás! ¡Ja, ja! ¡Y sin manillas como! ¡Seguro para niños! ¡Pero es para adultos! ¡Ja, ja! ¡Hey! Este aparato es para medir la velocidad Este es un láser que rebota en un carro regresa y me dice qué tan rápido va Aquí estoy buscando por corredores ¡Allí hay uno! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Va muy rápido! ¡Atropémoslo! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Sabe a qué velocidad iba? ¡Uh! ¡Lo siento! ¿Qué puedo decir? ¡Pie pesado! ¡Uh! Le daré una advertencia por hoy. Por favor, trate de mantener a todos a salvo. Está bien, gracias. Por cierto, buscamos a esta persona. ¿La ha visto? ¡Wow! ¡No! Ese caballero parece que tiene lentes. Y yo no. Tienes razón. Bueno, le daré esto. Ok. Llámenos si lo ve. Ok. Maneje con cuidado. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Esa estuvo cerca! ¡Hola! ¡Hey! Veamos qué hay en la maleta del carro de policía un poco mejor. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Miren! Tenemos un sombrero de oficial de policía. ¿Y? ¡Sí! Un chaleco de seguridad. ¡Wow! ¡Es amarillo brillante! ¡Mírenme! ¡Wow! Ok. Un buen chaleco de seguridad amarillo brillante. ¿Cómo me veo? Ok. ¡Oh! Y tengo mi sombrero puesto. Y... ¡Oh! ¡Miren! Cuatro conos color naranja. Uno. Dos. Tres. ¡Cuatro! Ok. ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¡Una bengala! ¡Wow! La pondré en mi bolsillo. ¡Jijiji! Y... ¡Púas para la vía! Ok. Nos ponemos abajo. Cerramos el maletero. ¡Ok! ¡Primero lo primero! ¡Uuuh! ¡Púas para la vía! ¡Púas para la vía! ¡Miren las de cerca! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Son afiladas! ¡Ok! ¡Pongámosla aquí! ¡Pongámosla aquí! ¡Eso! ¡Pondremos esto aquí! ¡Ja ja! ¡Ok! ¡Listos! ¡Miren esto! ¡Ok! ¡Vamos a arreglar este curso de tráfico para el carro de policía! ¡Y trataremos que el carro de policía no las pise porque son muy afiladas! ¡Ok! ¡Tomemos los cuatro conos! ¡Y ponemos uno aquí! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Vamos a poner el segundo aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Pongámosle el tercero aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tenemos uno más! ¡Vamos! ¡Ok! ¿Qué tal aquí? ¿Listos? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Casi me olvido! ¡Mi parte favorita! ¡La bengala! ¡Wow! ¡Ok! ¡Esto! ¡No es un juguete! ¡No es para niños! ¡Pues! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Ok! ¡Lo pondremos aquí! ¡Y! ¡Comencemos el curso! ¡Casi no evade las púas! ¡Ja ja ja! ¡Buen trabajo! ¡Fue tan divertido aprender sobre carros de policía! ¡Es momento para la canción Carro de Policía! ¡Carro de Policía! ¡Carro de Policía! ¡Carro de Policía! ¡Aquí vamos! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Vamos! ver las luces rojas y azules, dejando a todos saber que deben pasar. Carro de policía, carro de policía, carro de policía. Tienen en todas las formas y tamaños, tienen radio y computadora dentro de ellos, algunos tienen perros que ayudan a oler el crimen, a veces necesitas la ayuda de un canino. Carro de policía, carro de policía, carro de policía. Si estás en problemas, o hay alguien herido, o alguna emergencia. Marca 911 y la policía vendrá manejando en su... Carro de policía, carro de policía. Carro de policía, carro de policía. Carro de policía, carro de policía. ¡Fue muy divertido cantar! ¡Carro de policía! ¡Y bailar! La canción del carro de policía contigo. Hey, tengo algo muy importante que decirte. Tú eres muy especial. Tú eres un niño increíble. Me emociona mucho ver todas las cosas buenas que harás por el planeta, haciéndolo un mejor lugar y ayudando a la gente. Y último, pero importante... ¡Gracias por ser mi amigo! ¡Gracias! Bueno, ya tengo que irme. Pero, si quieres pasar más tiempo conmigo, ¿sabes cómo encontrarme? ¡Sí! ¡Solo busca mi nombre! ¿Sabes mi nombre, no? ¡Sí! ¡Es Blippi! B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Ese es mi nombre! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Hay tanto que aprender que querrás gritar ¡Blippi! Si a tu hijo le gustan mis videos y quieres recibir notificaciones para estar al día siempre con el nuevo contenido de Blippi, ingresa en Blippi.com slash registro para suscribirte a mi boletín de noticias gratuito. Allí, realizo sorteos para regalar excelente y divertida mercancía de Blippi a mis suscriptores.